Un emprendedor o un empresario que no se hace de liquidación de sueldo o es dueño de una empresa y no trabaja en ella, simplemente la administra porque hace parte del directorio. Esas personas también pueden demostrar ingresos. Pero primero me voy a ir al otro extremo, a las personas que son 100% variables. Un emprendedor o un empresario que no se hace de liquidación de sueldo o es dueño de una empresa y no trabaja en ella, ella simplemente la administra porque hace parte del directorio. Esas personas también pueden demostrar ingresos a través de los retiros que hacen o a través del pago de dividendos que hagan las acciones de las cuales ellos son dueños. Por lo tanto, a la hora de presentar estado de situación, los componentes que tiene tu estado de situación, aparte de quién eres tú, cómo te llamas, tu ruta y tu dirección, a la hora de presentar ingresos, esos retiros y esos dividendos que tú, de los que te haces, de los que recibes por ser dueño de una empresa, por ejemplo, soy dueño del 10% caro, entonces yo hago, el directorio, no es cierto, hizo una repartición de dividendos y me toca, por tanto, 2 millones de pesos, no sé, 26 millones de pesos repartidos en 3 pagos. Entonces, cada 3 meses yo recibo un pago de estos dividendos de, no sé, 10 millones de pesos cada 3 meses. Adiós.